Hola soy Sammy, desde Fauci Academia, en este video, yo te mostraré, como arreglar, reproductor de Windows Media, se encontró con un problema, mientras se reproduce el archivo, cuando estoy tratando de reproducir video, con Windows Media Player, el funcionamiento de la parada de video y me sale este mensaje de error, con la X roja, reproductor de Windows Media, se encontró con un problema, mientras se reproduce el archivo, trato diferente software, para la reproducción del video, pero no lo hace trabajo, me voy directo a support.microsoft.com luego, en la caja de búsqueda, anoto, fix video de Windows Media Player, por último me descarga, Microsoft Fix It, solucionador de problemas, el enlace de descarga, estará disponible, para usted, en la zona de descripción, de este video, abajo ¿Qué hace? Microsoft Fix It, puede lograr, reparar automáticamente, problemas de Windows Media Player, cuando el jugador no se inicia, Streaming no funciona, o cuando no se puede navegar, o buscar medios de comunicación, Windows Media Player, no podrá ser configurado correctamente, y puede no funcionar como se espera, los ajustes para Windows Media, el streaming de red puede estar dañado, Windows Media Player, biblioteca, Puede estar dañado, Windows Media Player 11, no se inicia, o algunos elementos de interfaz de usuario están en blanco, no se puede instalar, Windows Media Player 10 o 11, Puede seleccionar correr ahora, o avanzado descarga, para ejecutarse en un equipo diferente o desconectado, yo descargar y guardar, Microsoft Fix It, Herramienta portátil, haga clic en examinar, seleccione la unidad Flash, H en mi caso, haga clic en guardar, después de la descarga se haya completado, vaya a la carpeta, arreglarlo portátil y haga doble clic en el archivo, lanzamiento solucionarlo.exe a continuación, seleccione la categoría, para filtrar el solucionador de problemas de solución, basado en el problema de la computadora, o buscar y seleccionar, a partir disponible 28, los temas de solución de problemas, cuestiones select, de vídeo de Windows Media Player, y otros medios de comunicación, o de la biblioteca, luego haga clic en ejecutar ahora, botón, después de completar la instalación, solucionador de problemas de Windows Media, de inicio, seleccione y haga clic en, detectar problemas, y aplicar las correcciones, para mí, después de que el solucionador de problemas, detecta problemas, seleccione y haga clic en, reiniciar Windows Media Player, luego seleccione y haga clic en, ventanas de restablecimiento reproductor multimedia, biblioteca, tras el solucionador de problemas, es completa, la lista de los temas, se encontraron, y el estado de los arreglos que se aplica, puede hacer clic en, ver los detalles del informe, que almacenan en, datos de aplicación, en su computadora, ahora puede probar, Windows Media Player, para reproducir vídeo, ahora, que está funcionando perfectamente, espero que esta información sea útil, gracias por la observación, Fauci Academia, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este vídeo, y visitar nuestro sitio web, FauciAcademy.com